La ciudad de Ontiñent ha iniciado hoy su programa de actos falleros, con la apertura de la Kermés y el concurso de paellas organizado por los juniors de la parroquia de San José. El barrio de San José de Ontiñent ha acogido esta mañana el acto fallero de la Kermés. La falla de este año es un homenaje a las fiestas de mayor importancia de la ciudad, los moros y cristianos. Los niños han preparado la Kermés porque saben que es muy importante para recaudar dinero para las fallas del año que viene. La Kermés es el acto de apertura del calendario fallero en Ontiñentino y por aquí han pasado unos tres centenares de personas a lo largo del día. El evento se ha celebrado en el patio de la iglesia de San José y allí los juniors de la parroquia han montado juegos e invitado a toda la ciudadanía a participar, pagando un coste simbólico. Esta iniciativa pretende recaudar dinero para las fiestas falleras del próximo año. Los monitores de los juniors han sido los organizadores del acto y han habilitado un puesto para que los participantes puedan cambiar por regalos los puntos obtenidos jugando. Acompañando estos juegos se ha organizado el tradicional concurso de paellas, al ganador del cual se ha premiado con una bolsa de chucherías y el grupo que ha quedado en último lugar ha tenido que conformarse con pan y embutido. Este acto se lleva celebrando desde hace 32 años y su llegada despierta el espíritu fallero de la ciudad, que continuará con sus celebraciones esta noche con una cena popular y el próximo sábado con un concurso de playbacks. Gracias.